Saludos Baila, baila, baila donas Oye, mi ritmo me lo cosen ¡Ay, le gusta esta cunga! ¡Baila, le gusta esta cunga! ¡Ay, le gusta esta cunga! ¡Ay, le gusta esta cunga! Con cada libre vas al alto 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 Y para todos los compañeros Y al perseguir Con cada libre vas al alto Y en México A mi cara A mi cara Desde Salota a Valle Desde Salota a Valle Baila, 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 baila Baila, 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 baila Oye, mi río Y lo bote Baila y gusta de esa conga Baila y gusta de esa conga Lo bote y baile Baila y gusta de esa conga 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 con cariño vas gozando, con cariño vas bailando, con cariño vas gozando. Bueno nosotros seguimos rápidamente, nosotros creemos en el señor Obama y Grupo Caribe, Ricardo Ramírez le compuso la cumbia de Obama, próximamente se van a elegir así que para todos los tesines, para todos los tesines por ahí presente, así que esto es el Grupo Caribe y la cumbia de Obama. ¡Que bailar con la cumbia de Obama! Hoy empezaba, Caribe. ¡Que bailar con la cumbia va a bailar! ¡Sí, sí! Porque si no le dices que yo va a bailar, y como en todo va a cambiar, por eso la tienes que bailar, y si así, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Que bailar con la cumbia! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!